La idea del Dakar más allá del espectáculo que representa es una forma de ayudar al crecimiento de las poblaciones por donde pasa. Esto en uno de los planes del viceministerio. Lo que buscamos es que se sumen cada vez más actores, tanto públicos como privados, para sumar esfuerzos, sumar esfuerzos en beneficio de comunidades y poblaciones colindantes o cercanas a lo que es la competencia del Dakar, pero también en beneficio de nuestro planeta, en beneficio de la madre tierra, de la Pachamama, porque creemos que este tipo de tecnologías renovables, sustentables, permiten no solamente el beneficio de las familias, sino el beneficio del planeta entero. Hablando de la competencia, en sí se prepara una nueva inspección. ASO una vez más llegaría al país para afinar muchos detalles. Ya estamos en cinco meses, estamos muy cerca de enero próximo. En septiembre, en los primeros días de septiembre, tenemos la visita de la gente de la ASO otra vez, ya para entrar en lo fino, hilando fino en términos de seguridad, en términos de ruta y competencia. Como ustedes bien saben, en la última visita ya prácticamente se definió el 99% del recorrido, un recorrido que nuevamente involucrará dos departamentos, departamento de Oruro y de Potosí, pero que tendrá una mayor cabida ahora en el departamento de Oruro. En el caso de Potosí, no estaremos colindantes a lo que es el Salar, la región de Uyuni, pero luego nos iremos un poco más al norte, iremos a Salinas, iremos a Belén de Andamarca, a cercanías a la Laguna Popó, todos estos en el departamento de Oruro, y creemos que se va a vivir una fiesta nuevamente y esperemos que Bolivia responda como lo hizo en el 2014 y que tengamos un flujo importantísimo de bolivianos y bolivianas conociendo por primera vez estas regiones del país. Y algo que inspiró al espíritu de aventura del Dakar, el paso por el Salar de Oyuni. El tema del salario es un tema complejo de afirmarlo, dadas las condiciones climáticas. Definitivamente por parte de la organización y nosotros como Estado sí tenemos la intención de que la competencia pueda cubrir y pueda surcar nuestro salario hermoso. Sin embargo, depende mucho del clima, depende mucho de cómo estén las condiciones climáticas en enero próximo. Si las lluvias son moderadas o no hay lluvia, con toda seguridad tendremos una competencia o una etapa que pase por medio del Salar. Si se presenta la lluvia como se dio en enero de este año, estaremos haciendo un recorrido distinto. Super Sport 365 Super Sport 365 Super Sport 365 Super Sport 365